hola hola cómo están les traigo aquí un nuevo vídeo esta vez con tres manualidades fáciles de hacer con cosas recicladas especialmente cajas de cartón y pues con los materiales que ustedes tengan a mano les voy a dejar aquí las ideas y ustedes pues las hacen a su gusto lo primero que tengo es una caja de cartón que estaba utilizando la voy a forrar con papel toalla porque quiero que quede así como corrugado entonces lo ponemos junto con el pegamento la vamos a forrar toda la tapadera como la tapadera era de color rosado entonces le puse 3 pedazos de papel toalla encima y luego procedemos entonces a forrar el resto de la caja en la otra parte de la caja únicamente coloque dos pedazos de papel toalla porque era en color beige y se notaba más luego se deja secar ahí es donde se demora pues un poquito más de tiempo se puede llevar hasta dos o tres horas alrededor de ese tiempo se deja que se seque bien y luego procedemos a pintarla con pintura acrílica y 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 adorné también los costados de la tapadera con cinta ustedes pueden hacerlo con cinta o con cualquier otro material como les digo el lo que ustedes deseen o lo que tengan a mano también en este caso yo todo todos los materiales que utilicé y y y y y para darle otro acabado entonces en la tapadera también agregue unas perlitas plateadas y podemos ver que ya tiene un aspecto diferente la verdad que se ve muy bonita y también agregue unas perlitas plateadas y podemos ver que ya tiene un aspecto diferente la verdad que se ve muy bonita y 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 con un tejido intercalado entonces procedemos a recortar medimos como cada lado mide ocho centímetros entonces separamos de dos en dos cada parte de cada tapadera y luego los recortamos un poco más como pueden ver el tejido pues va a ir intercalado sea una por por dentro una por fuera una por dentro una por fuera en las esquinas si es necesario reforzar entonces colocamos un poco de silicón para que no se nos estropee o se nos vaya saliendo o retorciendo esa parte luego también ya para finalizar es necesario que las últimas vueltas siempre le estemos poniendo silicón por la parte de adentro para evitar que se deshaga pues todo el trabajo que hemos hecho la orilla la forré con una cinta muy bonita una cinta de algodón y que tiene bordado ambos lados o ambas orillas y la parte de abajo la cubrí con un pedazo de papel corrugado lo mismo que la parte de adentro para evitar pues que se vea feo y por último decorar alguno de sus lados con lo que ustedes les guste yo le coloque pues un chongo ahí con una una flor y ya pues queda terminada las una cesta una pequeña cesta que queda muy bonita y que puede ser útil para colocar también cualquier cosa ahí a continuación le voy a dejar entonces unas imágenes para que vean de qué manera se pueden utilizar o queda a su criterio y la idea número 3 es también algo muy sencillo de hacer pero que queda muy bonito y sólo vamos a necesitar una caja que pueda ser muy bien que era de teléfono, pueden utilizar cualquier caja, una escarapela que dice feliz día mamá y unas perlas plateadas que tengo por ahí y ya van a ver qué bonito queda y también es especial para ese día y si son docentes es un trabajo, una actividad manual que niños pequeños pueden hacer también y que les va a salir mucho más bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.